Un saludo con muchísimo gusto a mi querido Capitán Arche, en ausencia de Raquel Méndez, señora Clima. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Capitán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues aquí en apoyo total, por supuesto. Por supuesto, ¿y qué tenemos hoy? Bueno, para el día de hoy las condiciones muy buenas, mi querido amigo. Así es que ya debemos planear otro fin de semana porque nos salió re bueno el pasado, ¿verdad? Qué bueno. Arranquese, Capitán. Ocho de la mañana con cinco minutos, gracias por acompañarnos. Tenemos alta presión en todo el país y esta alta presión mantendrá el clima seco. Tenemos canales de baja presión, sin embargo, no tengo pronóstico de lluvia para las próximas horas. Vamos a Tijuana el día de hoy. En Tijuana, 18 grados de temperatura máxima. Mexicali tendrá 27. En Los Cabos, 29. En La Paz, 28 grados. Tenemos en Culiacán, pronóstico de hasta 35 grados. Juárez y Chihuahua se encuentran temprano. En Monterrey, La Sultana, el norte. La humedad de 84%, pero sin posibilidades de que nos llueva para esta jornada. 25 grados tan pico. Pues baja la probabilidad de que nos llueven horas de la mañana exclusivamente. Si no llueve antes de las 9, no vuelva a lluever. En el centro del país, nuestra ciudad de México, iniciamos con 9 grados. Vamos a terminar con 25 grados. En Guadalajara, terminaremos con 27. Puerto Vallarta, 28. Y esto es alta presión. Aquí se ve claramente cielo despejado a medio nublado. En el centro, vamos a tener en los 20 medios la temperatura máxima. En el Puerto Jarocho, 26 grados. En la costa del Pacífico, en los 30 bajos. Y sur del país, ahí tenemos las temperaturas que estarán reportándonos las más altas. En Tapachula, hasta 35 grados. Truxle Gutiérrez, 32 grados. En Villahermosa, Tabasco, iniciamos con 22. Vamos a terminar con 30. En Chalcarmen, 31. Campeche, 32. Al igual que la Blanca Mérida, 32 grados. Cancún y Cozumel no reportarán 27 grados. Chetumal nos va a reportar 28 grados. En Oaxaca, caluroso ahí en la ciudad, 31 grados. Toda la costa chapanesca y oaxaqueña estarán en los 30 medios. Así es que hay que hidratarse muy bien y vestir cómodamente. Puebla, en Puebla, 28 grados. Temperatura máxima, Toluca. Vean, aquí tengo esta nubecita. Y esto quiere decir que tenemos baja posibilidad de que nos llueva después de las 8 de la noche. En forma ligera, disperso y aislado. Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Hasta 31 grados. Y estas condiciones, buenas condiciones, estas se van a mantener por un par de días más. Y esto gracias a las líneas de alta presión. Y esto gracias a las líneas de alta presión.